Los jugadores rumbo al campo de juego. Aquí están los protagonistas. River Boca, Boca River. En esta Copa Argentina. Y lo vivís aquí en Tyson Ports. El canal de los Juegos Olímpicos. Aquí están los jugadores. Aquí están los devóquilos de River. A continuación la fiesta del fútbol. Buscando un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina. Izquierdos. Ya la pelota es de River. La gran diferencia con respecto a otros clásicos. Y hasta incluso a otros partidos importantes. Porque hablo de aquel contra Santos. Y alguno más de Boca. Es donde juegan los centrales. Otra vez recién un anticipo de Izquierdos. Creo que fue el último. Que salen a jugar allá. La bajó Álvarez. La jugó de primera muy buena. Ahora Romero para Julián. Se manda al área Álvarez. Busca enganchar. Enganchó. Jugó hacia adentro. Tiene el gol de Zurda. Y arriba. Bestiado. Lo perdió. Increíble. El gol que se acaba de perder. Suculere. Lo pierde River. Qué buen enganche de Álvarez. Después casi, casi lo marca Romero. Y entre estos 31 minutos no había pasado nada. Hasta que casi, casi marca el primer gol de la noche a River. Qué gol error Romero. Y en esa cancha enorme para cubrir. Izquierdos ahora sí pagó con Álvarez. Un freno fenomenal. Que Izquierdos nunca supo de qué se trataba. Hay un manotazo apenas perceptible de Rossi que creo que es lo que desorienta a Romero. Targense, no sé, ahí somos Tice Sports. Apenas 30 segundos de esta segunda parte. Viviendo el superclásico argentino. Llegó al fondo Paradella. Viene el centro. Atrás para Brian Romero. Arremató. Rostiquidazo. Coleri. ¡De milagro! Se salva a Boca. Donde estaba ubicado Agustín Rossi. La pelota es del arquero de Boca. Qué bien la hizo Paradella en este toque. Este. Para llevársela con la derecha y tener margen. Levantar la cabeza. Izquierdos se jugó la vida. Se jugó la salud directamente. Él fue el que tapó el remate de Romero. Y Zuculini no le dio dirección. Clarice. Ahora recupera firme Enzo Pérez. Paradella. Zuculini. Y aquí nace una buena jugada de River en el inicio. De la cruz con Álvarez. Y Álvarez con Romero. Y Romero para Paradella. Apunta. Dispara Paradella. Arco. Se la venta Gallardo. No lo puede creer el zurdo Paradella. Arrancó mejor el segundo tiempo. Saque de esta. Mejor parado para ese River. Y en consecuencia combina mejor. Y aparece en opciones de pase con libertad. Romero esta la hizo muy bien. Con la recepción. Se la dejó a Paradella. Que a quien la había soltado hacía rato. Advíncula. Poole. De la cruz. Sigue de la cruz. Me parece que le va a pegar. De la cruz. Cerca del ángulo superior de derecha. El remate de Soru. Saque de Arco. Ya hubo en este segundo tiempo. Tres o cuatro jugadas por adentro de River. Con su sello. Lo estira a lo ancho a Boca. Retenido en los laterales volantes. Por los laterales de River que pasan. Y por allí. Ahora sí se hace sentir de la cruz. Se van a venir ante los cambios. En Boca. Se va a vínculo. Ingresa con el cuatro. El Chelo Weigan. Con Vareli. Con Cardona en la cancha. Ya no. Tendrá más. Perdió Vareli. La salida la regaló. La recupera Álvaro. Y se viene a River. Se viene. Romero. El remate de Brian. Saque de Arco. Mucho más cerca River en este segundo tiempo. Con situaciones aisladas. Era un momento. Esporádicas. Hay una lentitud de Varela. De pararla como si no existiera el rival. De pararla de espaldas. Ahí es muy difícil. Ya había perdido un par de pelotas. En el último partido. Contra Talleres. Así. Por malas entregas. Más que malas recepciones. Acá una lentitud. Que llevó a la presión de River. Zuculini. Y después Romero le sacó una chispa. Cruce el área. Y ataca River. Anchileri. Se la cega al fondo. Anchileri mete el centro. Peligroso. ¡Oh! Se queda a mitad de camino. Rossi. La termina sacando con lo justo. Despejando el peligro. Pavón. Insiste. Ahora River. Se vienen los penales. El primero. Arranca Boca con Marcos Rojo. Que creo que el único gris en el arbitraje. Que quizá podría haber expulsado a Rojo. Sin duda. Hay penales. El comienzo de la serie para Rojo. Allí da la orden. Gusto. Para Rojo. Rojo. Gol. Deboca. Marco Rojo. Boca arriba. En ventaja. 1 a 0 la serie. Dale, Agustín. Agustín. Dale. Allí va Aguare. Atajo Rojo. Atajo Rojo. Boca arriba. 1 a 0. En la serie. Ventaja. Así lo vive Armani. Con esta tensa mirada de Ramírez. Va por el segundo. Ramírez. ¡Ah! Ramírez. Así lo grita Miguel. Boca arriba. Ante la tensa mirada de Rossi. Que está confiado. Allí va Romero. ¡Fuera! Lo mal que le pegó Brian Romero. Penal clave. Penal casi decisivo. De cara a la definición. Allí va Pavón. 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 ¡Papón! ¡Agui! 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 ¡Papón! Así se grita con este desahogo. Y contiene Rossi. Boca se va a quedar con el superclásico. Allí va Martina. ¡Ay! De River con suspenso. Adivinó la punta Rossi. Momento clave de la noche. 6 minutos pasaron de las 9 de la noche. Preparan las gargantas los hinchas de Boca. Laten fuerte los corazones. Un país paralizado observando. Seguro dando. Si Boca o River. Aparentemente va izquierdo o va. Así va izquierdo. Remató violento izquierdo. ¡Gol! ¡Gol! Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol. De Boca, de Boca, de Boca. De izquierdo. Le rompió el arco. Armani. Boca Juniors. Elimina. En el vuelo directo River. Boca, Boca, Boca. Es el grito. Boca por penales. A Boca. Adiós. Y al семias. ¡B gotado! Adiós. Despertar. Y al entrar.